Aquí, coño Voy a prender esto también, ya que estoy Su puta madre Era literalmente, estaba literalmente al límite No podía, y he fallado tres combazos ahí, sus muertos Saludos de Germany Great Game Sí, este es un juego de opción Cuando empecé, pensé que no era muy bueno Pero continué jugando y jugando Y es una masterpiece, me encanta ahora Ok, vamos a darle No, no quería corrarme ¿Qué quería hacer? Ah, quería utilizar el... Quería utilizar el... Elixir de Reyes Para subirme la fuerza Acabo hasta el puto límite en esa mierda, loco Depth, Great Game and Heart Ya, ya Vale, entonces Yo venía de aquí Así que tenemos que ir para adelante Debería volver a... Me van a haber respawnado a todos los enemigos Voy a continuar para adelante Es que debería volver al punto de guardar y guardar Pero deberían ponerme uno también por aquí cerca ¿No? Hola Ojo Más terremotos No me jodas que hay otro boss No, no, no Otro boss no, otro boss no Otro boss no No me jodas Oh, me jodas Vamos a ver esto Pero otro boss no Bien ¿Lo tengo que saltar yo o es auto? Lo tengo que saltar yo Bien ¿Qué estás viendo? ¿Te parecemos extraños? Innatural Es más apropiado ¿Eso qué estás haciendo? No, lo está haciendo él Ellos han formado unos tres grupos Que son los hojas que están viniendo a cazarle Están heridos Y cada vez más seguros de querer separarse Separarse, pone por ejemplo Parecen menos concentrados que los que nos visitaron ayer Los soldados de la noche eran de la élite Estos son solamente escoria Unos mercenarios O sea, parece que se está refiriendo... ¿No a los hojas? Sí, son los hojas Sin duda, Guildestern quería atraparnos en Greylands Aún demostramos ser una presa muy astuta Es una victoria vacía Nuestras pérdidas son mayores que la de los hojas Pues sí Se estaban refiriendo a los hojas Como decía yo Han cortado las cuerdas de nuestros títeres Y se han vuelto contra nosotros Pronto tomarán la ciudad Coma o punto... Bueno, que no lo hay Estamos perdidos No sé leer Hemos sacrificado mucho Deseo que no haya sido en vano ¿Entiendes, Harding? ¿Cómo puede encontrar a los nuestros? ¿Cómo? O sea, están controlando a los muertos Y a los bichos y demás No todos pueden Solo unos pocos Pero ya somos los amos ¿No es así? ¿O hemos sido traicionados por algún aliado? No lo creo El cardenal ha preparado esto desde hace tiempo Veinte años vigilando Observando Piensa Nos atacó cuando nos volvimos hacia el duque Ellos sabían nuestros planes Mejor cálmate, Harding No perderás el control ¿Se complica esto un huevo? A ver si le sigo el ritmo a toda la trama Porque yo qué sé Estamos perdidos Perdidos Vamos a ir... Parece Flanders Vamos a irnos ahora O ellos nos enviarán al infierno He dicho que te calmes Hostiazo 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 No Te digo que todo está bien Créeme, Harding Todo está bien Le ha metido su mierda en la cabeza Y ya está Somos amigos Tú y yo ¿No es así, Harding? Confía en mí, amigo Sí, amigos Coge a la inquisidora y adelántate Ah, y procura no ser muy rudo ¿Que se la coja o qué? ¿Y tú qué harás? ¿Y qué harás tú? Voy a hacer una visita a Gilderstone No te preocupes, amigo Usa sellos para cerrar todo lo que puedas Eso retrasará mucho a sus invitados Entre ellos a mí Porque me estoy comiendo todas las trampas Sidney Estoy comiendo todas las trampas Si de verdad somos amigos No me hables así jamás Bueno Nunca más, Sidney Estos dos se dan por culo Ojo Eso no era el hijo de... 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 Él intenta morir ¿El hijo de Ashley? Él intenta morir Ven acá, rápido Solo espero que no haya un puto boss No me pongas más bosses No, por favor Déjame guardar Déjame guardar Te lo suplico Déjame guardar el juego Marlowe So... Este tío lo sabe todo O sea... Eh, eh, eh No, no seas un boss No seas boss ¿Qué estás intentando, Sidney? No eres boss, ¿no? No eres boss Vale Ah... Ok Ahora es cuando Y ahora Es cuando Me pones un punto de guardado Sin enemigos delante Aquí Vale Cuando uno pide las cosas con educación Hijo de puta juego de mierda Te las da Vale, entonces Tenemos un 21% O tendremos un 20% Vas a echarle un ojo a esa mierda Alguna cosa que investigar No voy a tirar Pero estaría bien mirarlo Tenemos Camino de vuelta por ahí Acabo de guardar Esto Es una... Es un taller 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 No Aquí es por donde he venido Los gilipollas Sí, es por donde he venido Estoy tonto de cojan esto Tenemos el camino de izquierda Y el camino de fondo Ah... Si, ¿no? Sí Camino de izquierda Me lleva a... Taller No, me lleva a puerta cerrada Y a dos caminos más Me lleva humedando un rato Así que... Voy a checar rápidamente A... Este camino de aquí Solo para conseguir... Para rascar el 22% Eh... No... Crashes Está... Vale, tenemos enemigo Al fondo ¿Son los hojas? ¿O son humanoides? Creo que son... Heracles Lo he tirado desde ahí A tomar por culo Pero ya se dio la polla Creo que se va a aumentar Un montón la fuerza Si se llama Heracles Digo yo Vale Ah... Espera Quiero mirar la composición De la siguiente sala Para ver más o menos Porque esta parece bastante amplia Tiene dos puertas De derecha De la puerta Aquí va a haber un taller En alguna de esas tres O en la de la izquierda De aquí Ah... Voy a echar un meo Y voy a investigar Primero por aquí Que parece más definitivo De hecho interconecta Con lo otro Así que quizá puedo Ah... Pillar por la otra zona Y ir por detrás Hacia el que ha tirado Heracles Por... Por como está Ah... El Manhunt Intentaré hacerme Las dos primeras misiones O algo Aunque sea por dejarlo empezado Es que me apetece Investigar esto Tiene que cambiar ya El Manhunt Vale Esto está como En plan... Mmm... Voy a ir simplemente Por ganar porcentaje de mapa A mirar todo esto Esto... ¿What? Espérate Se viene ¡Uh! Hemos pillado A Sidney No me hayas ido Eh... Directamente por la zona principal He ido directamente A la zona principal Y luego Voy a poder investigar O algo Hemos trincado a Sidney Y esa pava es la de las hojas La que estaba con... Con el gule, ¿no? Como se llama No me acuerdo No podemos pasar por aquí Ahora te contesto a eso ¿Has encontrado algo? Antigua escritura... Escritua Antigua escritura kildean Está muy deteriorada Imposible de leer ¿Es de utilidad? ¿Es de utilidad? No lo creo... Aún ¿Eh? El anterior se ha saltado solo Y ahora... No sé si... Es que no quiero cargarlo Los grabados son especialmente profundos por aquí Son como... Conjuros ¿Qué significarán? Hay más por aquí Y allí Antiguos kildean de los tiempos de Mullencam No era una pregunta Este es el Gilderstein Si no... Si, este es Gilderstein La otra no me acuerdo como se llama Y Sidney venía a matar a este Creo Había dicho que iba a buscar a Gilderstein Que es este Así que... Ah, cierto Se escribieron antes del nacimiento de Sanlocus O Iocus Iocus En un tiempo en que los magos eran los más poderosos ¿Qué pasa? Pues que está pidiendo Sidney El cardenal Él detendrá el legado de los Mullencam Los conjuros de que haré manos equivocadas ¿Verdad? Por supuesto, amor mío Para ceder tal poder a un fanático como Sidney Debería volverse loco Temo que él ya tenga el gran conjuro ¿Qué piensas tú? Gran conjuro Ojo No lo sé Pero si eso fuese cierto No estaríamos hablando tan apaciblemente El gran conjuro El códex definitivo de la hechicería Es lo que está buscando Sidney Es solo un libro Un convenio Aún es un movimiento primario La maquinaria de la vida No me... Acabo de enterar de nada A ver, es solo un libro Un convenio Aún es un movimiento primario No me entero de nada Me gustaría verlo en inglés A ver... A ver qué pone realmente ¿Y si yo tuviera ese libro? Ojo a Sidney Sidney Ojo Se escala la wea Por favor Deformar las mentes de los hombres y dominar las masas siempre fue potestad de tu clero Eres una oveja que se deja llevar por milagros vacíos y... Por un dios muerto Solo una oveja Samanza ¿What? Pobre pequeño cordero peleando por su fe como un cachorro lo haría por leche Has sido marcada para servirle Pero él es uno de los demonios que temes Silencio La fe más dulce es la droga llamada amor Cuidado Samanza No le dejes entrar en ti Que es lo que me parece que le estaba haciendo al jardín antes Ah, la verdadera mano del cardenal Eres muy fuerte, Gilderstein No eres el único con poderes, Sidney Ojo ¿What the fuck? Cuida tus ofensas a menos que quieras morir Que quieras que morir Bueno, yo que sé Cada testo es mejor que la entry Ojo a Sidney Que sea cojona A Sidney Que sea cojona Parecía el macho alfa Pero aquí el macho alfa Parece que Gilderstein le va a decir que no Y eso mola Porque normalmente el malo malísimo Es como Buah, soy todo poderoso Ya me matas al final Pero no Aquí hay una Más gentecilla Con cosas Y pues pasan más cosas Y el malo malísimo Pues Tiene que sudar un poco No como en Todos los putos juegos Que no hace nada Está bien traducido Pues ni puto idea A ver Antes de continuar Está bueno el juego Nunca ha fallado Aunque esta vez tardó un poco más Por esta razón Y por algunas otras Es para lo que yo tengo la lista Porque recuerdo Al principio Cuando dije Me es muy monótono Parece un poco mierda No me entero de nada No se que De momento parece una puta mierda Pero hay que darle tiempo A ver Yo tengo cerebro Y se que es un RPG Y aun así Aunque no eso Yo tengo paciencia Para ver un poquito más allá Dentro de los juegos Y Ya luego cuando esté cerca De acabarlo Cuando lo acabe Ya voy a decir Pues si es una mierda Entonces hay que tener paciencia Con todos los juegos En general Y con los RPG en particular Gracias a haber tenido Esa paciencia Estamos aquí ahora Y el juego es la polla Está muy bien Está muy guapo Es inútil Debemos irnos de aquí Maldito Corre Sidney Corre Serás nuestro al final O sea que Hardin y Sidney Tenían Razón en estar preocupados Con los Con los persiguidores Que tienen El gran conjuro Ok Vale Ahora se me han olvidado Todas las puertas Que tengo La puerta no se abre De este lado Ok Una menos Ahora ¿De dónde cojones Se ha venido ya La puerta gris Es la que estoy viendo A mi lado Mi noble Einheri Esta no se puede abrir Y esta tampoco La puerta no se abre De este lado O sea que solo puedo volver Pero parecía como que había No estoy leyendo bien el mapa No estoy leyendo bien el mapa No estoy leyendo bien el mapa No estoy leyendo bien el mapa